Pura M1290 estamos por www.roydinteractiva1290.com Y en Facebook, en esto es Chicago, lo ves en vivo por ahora 0 a 0 en un partido durísimo, sobre todo por el campo de juego. La deja corta a día, la toma Chamorro, va Chamorro por el medio, está acá en la cara, está en el primero, está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Chicago! Juan Ignacio Sánchez Sotero se equivocó, se entra el córno a la salida, le regaló Díaz para Valde Chamorro, Chamorro, abilitó un cortado a Sánchez Sotero, que cara a cara, de pierna izquierda, la tiró el primer paro, por abajo del arquero que salía a tapar para darle la ventaja, y dice a la Chicago, que no la pasaba bien en el comienzo del segundo tiempo y en una contra, no perdonó. Juan Ignacio Sánchez Sotero, no soy goleador, tomá para vos, el número 9 definió como un 9 de jerarquía para ponerlo a Chicago arriba, aquí el Santiago del Estero. Trece minutos del segundo tiempo, Juan Ignacio Sánchez Sotero pone Chicago a 1, Central Córdoba de Santiago 0. La mandó larga para Robles, el número 18 cubre a Chucarro, pone el cuerpo Robles, bien a Chucarro, tremendo Capitán, tremendo a Chucarro, como cambió la imagen a Chucarro, falta sobre Master, cóbrelo, juez, dejó seguir el árbitro, porque la tiene Chicago, se mueve la pelota, largo pelota para Sánchez Sotero, va a quedar contaborda, le pegó de primera está... ¡Gol! 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 la quedó a mitad de camino y así de zurra como vino, la levantó y fue entrando despacito, como pidiendo permiso, creo que fue Martínez, o fue Viseri, Gonzalo Viseri con una pelota bárbara para Sánchez Sotero que metido entre los centrales, con el arquero a mitad de camino y de pierna a izquierda por el segundo, la segunda que tiene Chicago y la segunda que va adentro y la segunda de Sánchez Sotero, que me dijeron a mí que no era goleador, y hoy le tapa la boca a todos, Juan Ignacio Sánchez Sotero, 28 minutos del segundo tiempo, pobre, Chicago 2, Central Córdoba de Santiago 0.